Margarita Román y su grupo Escúchame, ya no aguanto amarte en silencio Yo estoy enamorada de ti, solo de ti Te amo mi amor, yo te voy a amar Como nadie antes de amor Solo quiero ser tu amor Y entregarte mi amor, bonita mujer Déjame, yo quiero amarte, déjame hacerte feliz Yo quiero darte todo, quiero entregarte todo de mí Déjame, yo quiero amarte, déjame hacerte feliz Yo quiero darte todo, quiero entregarte todo de mí Escúchame Ya no aguanto amarte en silencio Yo estoy enamorada de ti, solo de ti Te amo mi amor, yo te voy a amar Como nadie antes de amor Solo quiero ser tu amor Y entregarte mi amor, bonita mujer Déjame, yo quiero amarte, déjame hacerte feliz Yo quiero darte todo, quiero entregarte todo de mí Déjame, yo quiero amarte, déjame hacerte feliz Yo quiero darte todo, quiero entregarte todo de mí Yo quiero amarte, déjame hacerte feliz Yo quiero amarte, déjame hacerte feliz